Tuya es mi vida, mi reina linda He venido a motivarte otra vez mi dulce amor No he cesado ni un instante en esta bella ilusión Porque de mi haces parte, como luz a la vida Como el que más te admira, así te quiero yo Como el que más te admira, así te quiero yo Eres pa' mí en esta vida, el edén que en mi nació Adorarte es mi consigna, te lo juro ante mi Dios Solo que Dios lo impida, que llegue ante su altar Que acabé con mi vida y te dejé de amar Que acabé con mi vida y te dejé de amar Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza Eres el ambiente en que vivo, eres un pedazo de mi alma Eres el viento que respiro, eres un pedazo de mi alma Me gusta esto Oye, lo va llenando Música Filamentos de mentiras Que a veces llegan a ti Un pedazo de mal y envidia queriendo hacer blanco en mi No dejes que te digan Que yo no soy de ti Porque tuya es mi vida Y tu eres para mí Eres el viento que respiro, eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza Gracias por ver el video.